Gualicho Turbio Gualicho Turbio Gualicho Turbio Gualicho Turbio Gualicho Turbio se forma hace unos 3 años 3, 4 años en La Matanza, sobre todo La idea era hacer como una banda de blues con influencia de música garage que son los géneros que teníamos pendientes y teníamos ganas de hacer algo con eso y bueno, es un trio Hernán Balbuena en armónica Juanjo Harderbach en voz y maracas y yo toco monobanda La música transita por eso del blues más oscuro de los 50 60's, eléctrico también folk blues de antes de las raíces mezclado con música africana, música garage de Estados Unidos de Latinoamérica y la música de los 50's de los 50's de los 50's la historia data de que Selmar y Juanjo ya venian con esas ganas de se conocen de hace mucho tiempo casi del mismo barrio y venian con las ganas de hacer algo con el blues eso que estaba haciendo Selmar y bueno, con estas cosas mágicas que tiene para mi son así yo encaje ahí con ellos porque vengo con ese arrastre también del blues la armónica, esas cosas que me apasionan pero viene más que nada una necesidad que ya tenían ellos desde antes de juntarse a hacer algo de blues no convencional sino un blues más principios de los 50's lo que tiene que ver con gualicho turbio puntualmente también está muy ligado a la cuestión local a todo lo que tiene que ver con las ritualizaciones locales lo que significa el gualicho en nuestra región y lo que hacemos un poco es caracterizarnos también en relación al carnaval al carnaval de acá Selmar está caracterizado como diablo Hernán como un chamán urbano Juanjo vendría a ser como una especie de poseso que es como la conexión entre el diablo y el público y yo sería como parte de la cuestión hechicera es una estética del comienzo del show justamente para sacar el gualicho turbio que haya en el espacio y en la gente es una estética que apoyamos desde todo punto de vista solamente de lo musical sino también desde lo escénico Como que nos debíamos hacer una cosa así porque veníamos de formaciones tocando con gente que por ahí venía de otro palo por ahí de la experimental esa onda entonces volver así a las raíces y a tocar eso que nos gusta o que creo que les gusta a todo el mundo el disco primero pasó por un montón de etapas fue se grabó en varias partes digamos hay como una recopilación de como de la evolución del grupo o sea se fue haciendo y las canciones fueron sonando todos solas digamos y se dio todo naturalmente así la presentación va a ser en el nuevo emergente que queda en palermo acuña de figuerua 1030 bueno el vinilo es por varias razones una es una decisión estética acá está el vinilo tiene una hermosa tapa que la hizo Foti este un dibujante increíble básicamente el formato me encanta de pequeño y después a nivel lo que es el mercado ahora si se quiere es más fácil vender un vinilo que un CD y tuvimos la suerte de bueno gracias al apoyo que tuvimos poder hacer la edición que está hecha en República Checa y bueno de ahí para acá hay 13 hermosas canciones todas tienen una minuciosa producción las grabaciones tienen varias etapas desde cosas en estudio más profesionales estudios más chicos menos profesional pero con el impacto de la cosa en vivo hasta grabaciones en una cinta abierta del año 60